Luego de 20 años con la necesidad de tener un espacio para el margen derecho que permita recuperar el río Bodalquivir, se realizó la entrega de la esperada obra de la planta de tratamiento de San Blas. Estamos contentos por haber llegado a hacer realidad esto. Muchas gracias a todos, personal técnico, ingenieros, a cada uno que ha contribuido con esto. La planta de tratamiento no solamente es para procesar nuestras obras de vida, sino también es salud, es mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de nuestra ciudad. Por eso es mi agradecimiento a las autoridades que hicieron realidad esta obra tan anhelada, para todo Tariq. Varias autoridades presentes coincidieron que es una obra moderna con tecnología de punta y que además, con la ayuda de toda la población, ha sido hecha realidad. Expresar mi alegría, mi satisfacción, porque después de 20 años de frustración, después de 20 años de hablar sobre los mismos temas, después de 20 años, además de mirar al costado, hoy estamos mirando el futuro, cerrando un ciclo, una etapa, una manera de hacer las cosas, cerrando las viejas heridas que arrastrábamos, que llevábamos en el pasado. Eso es lo que representa la conclusión de esta obra. Representa cerrar un ciclo, pero también representa abrir otro, en el que estos años hemos demostrado cómo, a través de la coordinación entre autoridades, a través del esfuerzo que hemos hecho de la mano de nuestro pueblo, de los vecinos y de las vecinas. Y hoy estamos entregando la primer planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Tarija, la primer planta moderna que se ha construido en este departamento.